¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV, estoy con Juancito y con Roque y hoy vamos a hablar de frases maradonianas. Primera parte de frases maradonianas, lo vamos a desmenuzar. Escriban ahí cuáles son las frases maradonianas que más le quedaron, que más recuerdan, o comenten sobre estas que nosotros vamos a hablar, a ver qué les parece. Bueno, vamos con la primera, una de las más conocidas que es Yo me equivoqué y pagué, pero, pero la pelota no se mancha. Me he dado cuenta que a Maradona muchas veces lo sacó de contexto. Fue el partido de homenaje a Maradona, año 2001, el año anterior había estado medio complicado de salud, casi no la cuenta, no fue la mejor época de Maradona. A nivel físico, si bien se lo veía bien, la había pasado mal y a nivel económico estaba destrozado. El Ligo justo para esa época había conseguido un canje de jabón líquido para la ropa. Antes que agarre llanola todo lo que era el curro de los jabones, se lo ofreció a Maradona. Bueno, mirá, te vamos a dar todos estos litros de jabón líquido para que vos laves ropa y después cuando puedas nos hagas una publicidad frente a la cámara, me limpiaba todo, un shortcito, media de fútbol, una de las marcas. Le dijo, sí, hasta limpia bien, no sé, que tenés una campera con cuero, lo que sea. Maradona dijo cuero. Le dijo, agarró, metió tres pelotas dentro de un lavarropa, la sacó. No. Y quedaron, sí. Ligo agarró frente a todo, estuvo que blanquear el problema que había tenido y dijo, bueno, me equivoqué y pagué, dijo, pero bueno, la pelota no se mancha. O sea, quedó limpia, quedó bruta. El mejor PNT de todos los tiempos. Volví a la transmisión a ver si algún guiño más había y si vos te fijas en los carteles de publicidad atrás, justo aparece la publicidad de, creo que es esquí, o no sé qué es jabón. No recuerdo mal, ese fue el mes que empecé a usar esquí, pero no me había dado cuenta de esto. Digamos, es como que te va quedando el inconsciente, ¿no? Cosas que dice el Diego, cosas que hace el Diego, te terminan quedando. Yo tengo auto, pero había contratado cinco a Low Jack en un momento, y ¿para qué lo contrato? No sé, pero como él iba a andar con la gorrita de Low Jack para todos lados. Hay otros que tomaron esas frases, ¿no? Diceo dijo, yo me equivoqué y salté, hablando de los molinetes, pero te espero en el Paravalancha. Yo me equivoqué y morfé, Fabiani decía, pero no da que me digan chancha. Danielcito, el gobernador dijo, yo me equivoqué y yo qué. Pero no se metan con la lancha. Podemos pasar a otra frase, ¿no? Me cortaron las piernas. En ese video todos se lo acuerdan, si no busquenlo en Google, lo enfocan del pecho para arriba al Diego. El Diego no estaba haciendo una frase poética. Al Diego le cortaron las piernas, le cortaron las piernas, literal. El Diego estaba llorando ahí, destrozado, pero de dolor. Le habían sacado la bomba. Con una prueba de doping, no va a jugar. El Diego se mete la cancha igual, si tenía las piernas. Ya lo habían intentado en el 90. ¿Te acordás que tenía con los tobillos así? El tobillo, sí. Lo intentaron cortar. Y después el Diego, ¿dónde terminó? En Cuba. Que decían, no, por la rehabilitación. La rehabilitación, no, las pelotas. En Cuba están los mejores médicos. Fue y insertaron dos piernas. Lo que pasa es que ahí consiguieron piernas cubanas, que ya no son tan habilidosos. Entonces ya fue el ocaso de la carrera del Diego. Ya nos volvimos a ver al Diego de Nápoles. Vos lo ves a Maradona caminando hoy, y te das cuenta que es un tipo que, para mí encima le pusieron las piernas al revés, porque viste que va medio como que no engancha. Entonces para mí le pusieron la derecha a la izquierda, y la izquierda a la derecha. Bueno, otra de las famosas frases del Diego es a Grondona se le escapó la tortuga. ¿Tanto quilombo por la tortuga de Grondona? O sea, ¿qué nos volvimos todos? ¿Defensores del medio ambiente? ¿Por qué hay que preocuparse por la tortuga de Grondona? ¿Se escapó la tortuga? Y bueno, maestro, compramos otra o vamos a buscar otra. Pero es que había algo, la tortuga tenía algo en el caparazón. O sea, que tenía documentos que no se podían ventilar. Tenía guita la tortuga. Y después me pregunto, ¿por qué no las fueron a buscar, no sé, a París? O a Pehuasco, si querían ir más cerca. Es verdad. Por ahí es una especie en peligro de extinción, porque se te escapó la tortuga renga. ¿Y qué hacen con las especies de peligro en extinción? Las hacen reproducir todo el día. Por ahí es lo que está buscando el Diego para que él les enseñe su método de reproducción para que esa especie deje de estar en peligro de extinción. Todos se quedaron en la frase del Diego. Pero nadie pensó en el dolor de Grondona, Diego, porque estuvo muy deprimido. Fue el peor momento de la AFA cuando perdió a la tortuga, que dicen que la perdió en la ferretería. Y recién levantó dos años después cuando le regalaron el anillo y todo pasa. Después de dos años de psicólogo, el tipo de cosas, todo pasa. Todo pasa y se tranquilizó. Hay una frase que es más reciente del Diego que se la dijo a los periodistas después de clasificar a Argentina al Mundial de Sudáfrica. Con perdón de las damas que la sigan chupando. Yo hablé con Janina, mi prima. Pensé que era la hija Maradona, no. ¿Y qué tiene que ver tu prima? No, nada, le comenté que estaba buscando información y justo tenía de este tema, así que me pasó lo que sabía. Esto fue una clasificación al Mundial. Argentino-Nuguay. Partido emotivo. Ganamos con gol de quién? De Volati. ¿Volati de dónde es? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y qué toman en Córdoba? Ternet. ¿Y qué pasa? A las minas generalmente hay muchas que no les gusta el fan mail. El Diego estaba como loco en el vestuario y abrieron un fernet y empezaron a chupar y fue un mensaje para toda Córdoba. Con el perdón de las damas que la hacían chupando. Además, se armaron un viajero ahí en el vestuario, parece, para volver del buquebus. Ahí el Diego y iban tomando todo con milagros. Bueno, me gustaría pasar a la última frase si no les molesta. Segurola y Habana 4.310. Séptimo piso. Y vamos a ver si dura 30 segundos. Busqué que fue en octubre del 95 y ese día se registró un récord de temperatura en Buenos Aires. Y me parece que lo que estaba hablando ahí el Diego, como que ella anticipaba lo que era la SAP de delivery y lo que estaba haciendo ahí era, en verdad, estaba hablando del delivery de helado. Se había pedido un helado él para que se lo lleven a la casa y dijo, vas a ver si me dura 30 segundos. Y el Diego estaba cagado de calor. Y dijo, este kilo de helado no me dura ni 30 segundos. Y vos fijate, ¿no? El tipo en ese momento no había celulares. Entonces fue y lo pidió por la tele. Pobre deladero, no sé los gustos que le metió. Porque le dijo, vamos a decir que dura 30 segundos. Le metió zamballó, menta granizada y otro gusto más. Claro, de crema del cielo. Andá a comerlo, le dijo. Tiene lógica, ¿no? Porque imagínese el Diego bajando del departamento para ir a la heladería. Está 3 horas para comer helado. Tiene que firmar 800 autógrafos en la casa, 600 fotos y no pedir un delivery por televisión y era imposible comer un helado. Creo que con esta 5 vamos a estar bien para empezar. Que la gente ahí, ¿no? Sume su frase maravillana preferida, que también opine sobre estas teorías. Denle like al video, coméntenlo y suscríbanse tocando la campanita que todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas futboleras. Y bueno, como decimos siempre, gracias Juancito, gracias Roque, soy Capocha, esto es un metro adelantado TV y el futbolero lo entiende, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!